Ahora que el club Chapulineros de Oaxaca ha tenido que estar viajando constantemente, el médico del equipo Ibrahim Liberato ha estado muy atento de los jugadores, ya que están expuestos a climas extremos cada fin de semana. De eso y el trabajo que se tiene que realizar con los muchachos, nos platica Ibrahim Liberato. Se ha tenido un trabajo muy cercano con todo el cuerpo técnico, tanto el preparador físico, el entrenador y sus auxiliares, y nosotros en la parte médica para dosificar los dos componentes importantes en el jugador, que es tanto el entrenamiento visible, que es todo lo que se hace en cancha, como el entrenamiento invisible. En el entrenamiento visible es la duración de los entrenamientos, la intensidad, los tipos de ejercicio, el cuidar la ropa y la vestimenta de acuerdo a las condiciones del clima, la hidratación y los aportes de energía previa y posterior al entrenamiento. Y en la parte del entrenamiento invisible es identificar todos los casos en particular que existen en cuanto a la sensación que perciben de la fatiga o el cansancio, la baja de defensas, la posibilidad de algunas enfermedades como ahorita que están a la orden del día con los cambios de clima, las infecciones respiratorias agudas, la alimentación, el descanso, las actividades extras que tienen por parte de la escuela, el descanso en casa de club, esa es la parte del entrenamiento invisible. Por otro lado, el médico de Chapus nos comentó cómo se encuentra el plantel de cara a su próximo encuentro ante pioneros de Cancún. Sí, tenemos a un jugador que se llama Jesús Oriano, quien fue intervenido ahora en enero por presentar un problema crónico degenerativo en la rodilla, una lesión meniscal y de cartílago, producto de todo lo que se expone durante este tiempo de jugador profesional. Él fue operado el 25 de enero, que va a cumplir un mes de su cirugía, ya está en un proceso de rehabilitación, para unos 5 o 6 meses más, se incorpora nuevamente en la actividad. El resto de los jugadores son la enfermedad general, dos casos por ahí de sus gripes, por infección viral, de las vías respiratorias altas, y los demás están en condiciones para que ya sean considerados por el cuerpo técnico. Con imágenes de Raúl León, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.